Buenas tardes para todos, en principio un saludo muy especial al doctor Juan Camilo Río de Neira, representante del EGIS de ámbito jurídico, al doctor René Moreno, presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y con él a todo el equipo organizador de este evento, al señor viceministro, el doctor Javier Sarmiento, un saludo muy especial, al doctor Luis Alfonso Fajardo, al doctor José Anderson Beltrán Tellez. Efectivamente, se nos ha invitado para hablar un poco de la eventual responsabilidad del Estado en razón a el estado actual de pandemia por el coronavirus que nos viene atacando. Tal vez aquí lo que deberíamos hacer en principio es una precisión relacionada con la situación carcelaria. Uno puede identificar dos temas diferentes. Uno, el hacinamiento que ha advertido la Corte Constitucional desde hace 20 años y el cual ya tiene una jurisprudencia decantada en el Consejo de Estado que habla de la responsabilidad. Y otro tema diferente que hemos evidenciado es el relacionado con el coronavirus, con el COVID-19 específicamente. Si hablamos de responsabilidad, la responsabilidad del Estado ha sido elevada a un canon constitucional, a cláusula constitucional, en el cual se establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antipurídicos que le sean imputables, causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. Esta es una norma de principio, una norma de textura abierta, una norma que, como dice la doctrina, no lo dice todo, pero a la vez no nos precisa nada, requiere necesariamente de unas precisiones que ha venido haciendo paulatinamente en algunos aspectos el legislador y en otros casos la jurisprudencia. ¿Cómo podríamos, tal vez, desentrañar esta norma para entender si hay responsabilidad del Estado? Lo primero que deberíamos identificar es que posiblemente podemos ubicar la responsabilidad del Estado en una ecuación. Si se dan todos los aspectos aquí indicados, indudablemente tendríamos una responsabilidad del Estado. ¿Cuáles serían estos elementos? Y vamos rápidamente a tratar de pasar por ellos, haciendo una referencia directa al caso que nos ocupa. Si hablamos de una actuación administrativa, debemos decir que estamos en presencia, en algunos casos, como lo planteaba el doctor Fajardo, de hechos administrativos, aquellos acontecimientos, aquellas situaciones en las cuales no interviene la voluntad del Estado, pero que, sin embargo, generan una responsabilidad del Estado. Y claramente aquí podríamos estar ubicando como una actuación administrativa el pasado suceso en la cárcel nacional modelo, donde murieron, donde fallecieron y quedaron lesionadas varias personas. Pero frente al COVID-19, posiblemente aquí, si hablamos de una eventual responsabilidad del Estado, tendríamos que ubicarnos en las omisiones administrativas, entendidas como aquellas abstenciones del Estado que generan una consecuencia jurídica, una responsabilidad jurídica. Si hablamos de admisiones, claramente estaríamos hablando del no hacer del Estado frente a este hecho de pandemia. El segundo de los elementos que hemos identificado, segundo y tercer elemento, es el daño y el perjuicio. Necesariamente, para que hablemos de responsabilidad del Estado, tiene que presentarse aquel hecho transformador de la realidad existente hasta antes de causarse el daño. Este hecho transformador es el que nos indica que, primero, la persona estará viva y, como consecuencia del COVID-19, la persona pueda fallecer. O sabemos también que, de conformidad con esta grave enfermedad, hay personas que pueden vivir, pero que pueden sufrir graves alteraciones en sus pulmones, lo cual, indudablemente, podrá traerles una consecuencia permanente, una consecuencia de por vida en lo que tiene que ver con su capacidad laboral. Este hecho, evidentemente, el del daño tiene siempre que ser probado. No podemos partir de presunciones. Si se trata de la muerte, como lo indicamos ahí en la diapositiva, hablamos de la conducencia, lo cual solamente se podrá probar con el registro civil de defunción. Si hablamos de daños corporales, aquí no existe conducencia, hay una libertad probatoria, y será, en cada caso concreto, los diferentes medios probatorios los que nos determinarán cuál es el grado de daño corporal o daño a la salud que ha sufrido esa persona. Generalmente, podemos hablar de medios probatorios como el registro, donde profesionales expertos nos puedan decir, y acudiendo muchas veces a la tecnología, cuáles son los daños que se han generado. El otro elemento que se tiene que presentar, porque no basta que tengamos daño, se necesita que el daño genere un perjuicio. Por eso, tal vez, más allá de las discusiones de la doctrina de si daño y perjuicio son lo mismo, tal vez para efectos de entender un poco mejor la lógica de la responsabilidad, vale la pena hacer esa diferenciación. Bueno, debemos entender cómo el perjuicio, aquella consecuencia del daño. Por regla general, estos perjuicios debemos probarlos, y decimos por regla general, porque en muchos casos la jurisprudencia ha morigerado esa carga probatoria, y ha entrado en escenarios donde los perjuicios se pueden presumir. Valga citar algunos casos como el del lucro cesante, donde en ausencia de poder probar la víctima cuánto era lo que devengaba mensualmente, bien sea o los familiares de la víctima si ha muerto, el Consejo de Estado ha aplicado una presunción de el salario mínimo legal mensual vigente. También ha pasado con los perjuicios morales. Se presume su existencia, como lo ha dicho la jurisprudencia, en algunos casos específicos. Valga decir, en casos donde están involucrados, por ejemplo, familiares dentro del primer grado de consanguinidad, o la cónyuge o el cónyuge, o cuando están vinculados dentro del segundo o tercer grado de consanguinidad. Y estos son el verdadero objeto de la responsabilidad civil. ¿Cómo determinar cuál va a ser la reparación integral? Y puede no ser solamente esta, porque como ha dicho también el Consejo de Estado, acogiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podrán aparecer otros mecanismos de reparación en cada uno de estos casos. Por ejemplo, en aquellas personas que han desaparecido de las cárceles, puede ser uno de los elementos de reparación construir algún monumento o algo que nos permita conservar la memoria histórica de estas víctimas, poderlo recordar, poder tener presente que existieron en nuestro mundo. También puede ser que se condene al Estado a pedir perdón por los hechos, cuando ello, por supuesto, lo amerite, o también asumir compromisos de no repetición, que estos siempre serán muy importantes. Si hablamos un poquitico, profundizamos en la tipología de estos perjuicios, decimos que en estos casos, indudablemente estamos frente al perjuicio que se le causa a personas naturales. Por el COVID-19 aquí no vamos a tocar perjuicios que se le puedan causar a otros sujetos de derechos, ni a bienes, ni a la naturaleza, solamente los permitimos, los ubicamos para que sepamos en cuál de ellos estamos ubicados. Ya nos ubicamos específicamente dentro de las personas, las personas naturales o físicas, tenemos tres opciones de sufrir un daño. Uno es la muerte, se puede morir. Dos, puede ser los famosos perjuicios corporales, que es lo que modernamente se ha venido denominando el daño a la salud, dentro de los cuales podemos tener tres categorías. O pueden ser daños de tipo anatómico, ejemplo, cuando hay desmembraciones, puede ser daños de tipo higiénico, que son los daños típicamente a la salud, los que van a afectar la salud de por vida. Piénsese, por ejemplo, una persona que queda contaminada con el virus del SIDA, piénsese, por ejemplo, con una persona que quede contaminada con el COVID-19, cuyos efectos aún no sabemos, todavía no sabemos cuáles son, para aquellas personas que puedan sobrevivir, cuáles van a ser los efectos de este tipo de daños de por vida. Y los fisiológicos, tienen que ver con las funciones que puede desempeñar nuestro cuerpo humano. Valga decir, muchos de ellos, si se afectan sus pulmones y tendrían alguna capacidad deportiva, el COVID-19 se las puede quitar o disminuir de por vida. Y también tenemos derechos fundamentales que en el tema carcelario tienen mucho que ver. Por ejemplo, la privación de la libertad. Ni hay muerte, ni hay daño corporal, pero hay un daño a los derechos fundamentales y, por supuesto, el Estado los deberá reparar cuando entramos en el escenario de una privación injusta de la libertad. Aquellas personas que privamos de la libertad, pero que sentencias judiciales determinen que son inocentes. Aquí también valdría la pena hacer un debate con respecto a la última jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual desde ya creemos que no es acorde con lo que ha querido el derecho constitucional y con el antecedente de la propia jurisprudencia. Si hablamos de perjuicios, ¿qué es lo que se debe reparar? Ya existiendo el daño, esa consecuencia puede ser un daño emergente, tendrá que ver con lo que hayan tenido que gastar las víctimas como consecuencia del daño. Si es, por ejemplo, la muerte, podríamos ubicar ahí todos los gastos funerarios. Lucro cesante, que es muy interesante establecerlo aquí, y si la persona, por ejemplo, muere, tendría un periodo improductivo. ¿Cuál es ese periodo improductivo? Aquel periodo en el que se considera la persona va a estar recluida cumpliendo la condena, pero muere en algún momento, se esperaría que la persona tendría que recobrar la libertad, y a partir de ahí se tendría que valorar ese lucro cesante hasta la esperanza de vida que nos determinen las tablas de mortalidad aplicables. En estos aspectos es muy interesante mirarlo porque se contradice un poco la doctrina tradicional del derecho de la responsabilidad. La doctrina de la responsabilidad nos indicaba o nos indica que los perjuicios se deben valorar a partir de circunstancias existentes al momento del daño, pero al momento del daño la persona está recluida, es decir, no estaría produciendo nada, lo que significaría que no tendría un lucro cesante. Pero la moderna doctrina de la responsabilidad civil y del Estado que ha venido acogiendo el Consejo de Estado determina que hay perjuicios que parten de circunstancias inexistentes al momento del daño, pero que se espera existan en el futuro. Este es uno de los ejemplos. La persona está recluida, tendrá, no podrá haber lucro cesante porque no está produciendo, pero en algún momento recobra la libertad. ¿Cuándo? ¿Cuándo se espera que cumpla la condena? Y según los mismos fines de la pena establecidos en el Código Penal, uno de ellos es la resocialización, lo que quiere decir, lo que significa que la persona una vez cumpla su condena tendrá que salir en condiciones óptimas para poder producir. Y si nos apoyamos en las mismas estadísticas que nos da el DANI sobre el desempleo, la probabilidad más alta es que una persona tenga la posibilidad de trabajar, es decir, de volver a producir. Reglas de probabilidad que a veces la gente discute en la calle, pero que cuando estamos frente a un desempleo del 10, 12, 15%, pues eso indica que es más fácil que una persona cuando cumpla su condena tenga la posibilidad de trabajar a no tener la posibilidad de trabajar. Pero también tenemos otros perjuicios que son intangibles, que son inmateriales, que son extrapatrimoniales. Está el petitum dolores, dolores conocido como el perjuicio moral. Está el perjuicio que afecta la vida de relación, es muy importante porque es aquel perjuicio si la persona queda viva, que partiendo de un daño corporal le va a impedir a la víctima poder disfrutar de los placeres de la vida. Piensen ustedes, la persona que afectada con coronavirus, quedando viva, por supuesto, siendo antes un gran deportista o por lo menos una persona que quiere practicar el deporte, así sea a nivel recreativo, debido a las lesiones, a la fibrosis que va a producir esta enfermedad en sus pulmones, le va a impedir de por vida practicar algún deporte. Podríamos también establecer el perjuicio que altera las condiciones de existencia, que tal vez en estos casos no se dan, pero modernamente tanto el Consejo de Estado como la Corte Interamericana de Derechos Humanos los han tratado de agrupar, hablando de un nuevo perjuicio que es el perjuicio que altera el proyecto de vida de las personas. Ya teniendo claro que tenemos una actividad administrativa, que tenemos un daño y que se han causado unos perjuicios, la pregunta que debemos resolver es ¿por qué el Estado es responsable? Y aquí es donde entramos al famoso tema del daño antijurídico. ¿Cuándo hablamos de un daño antijurídico? Hablamos de aquellos daños que la víctima, que el particular no está en el deber de soportar, que no tiene el deber de resistir. ¿Cuáles podríamos ubicar como daños no antijurídicos? Aquellos que se justifican. Frente al tema de hacinamiento carcelario en particular, dice la doctrina y el mismo Consejo de Estado que hay un daño que muchos de nosotros tenemos que soportar, que es el yus puniente. Entonces, frente a ese daño que tendríamos que soportar, que es muchas veces estar privados de la libertad, correlativamente, al mismo tiempo, el Estado tiene la obligación de brindarnos seguridad, de brindarnos garantía, que estamos en una reclusión. Frente a este panorama, la jurisprudencia ha venido alternando desde que se han presentado casos de responsabilidad por reclusiones, entre sí la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad subjetiva. Esto sin contar que en un principio se apoyó, fue en criterios eminentemente civilistas, consagrados en, por supuesto, en nuestro Código Civil. Una de las teorías, simplemente para tratar de, por lo menos, comentarlo, es la de la responsabilidad objetiva. Cuando hablamos de una responsabilidad objetiva, estamos hablando de aquella responsabilidad que en la cual no se analiza el comportamiento de los agentes del Estado. Por eso, como lo decimos ahí, no se tendrá en cuenta la denominada falla del servicio. En estos eventos, solamente se tendrá en cuenta el daño y el famoso nexo de causalidad. ¿Cuándo se ha ubicado esta teoría en la responsabilidad objetiva? En gran medida, el Consejo de Estado ha determinado que cuando una persona ingresa a un centro de reclusión, cuando termine su condena, debe salir en las mismas condiciones que ingresó. Claro, teniendo en cuenta que el tiempo pasa, que nos vamos volviendo viejos, si se demora mucho tiempo una persona recluida, y por supuesto, va a salir en condiciones un poco diferentes, pero dentro de las condiciones normales. ¿Qué teorías sirven para fundamentar la responsabilidad objetiva? Teorías como la del riesgo, como decía el doctor Fajardo hace un momento, si una persona es atacada con un arma de dotación oficial, pues ahí se está exponiendo, cada vez que se usan armas, se está exponiendo un riesgo a los demás. Si no se trata de un daño justificado, como no lo explicaban, pues habría una responsabilidad del Estado, y aquí no nos interesa cuando se aplica la teoría del riesgo, la falla en el servicio. También se habla del daño especial, y se habla de las obligaciones de seguridad, las obligaciones de garantía, como pasa en el tema carcelal. Sin embargo, también en algunos casos el Consejo de Estado ha utilizado justamente la responsabilidad subjetiva, donde acá sí se tiene en cuenta la falla en el servicio. Muchas veces la ha tocado es por los mismos casos. Hay casos donde el demandante prueba fehacientemente que existió una falla en el servicio por parte de las autoridades penitenciales. Si está probada la falla en el servicio, pues indudablemente habría responsabilidad. No obstante, en algunos casos el Consejo de Estado ha utilizado el famoso principio duradnovicuria, que significa la Corte conoce el derecho, dame los hechos y el juez, el Consejo de Estado te dará el derecho. Y a veces ha variado la imputación jurídica, es decir, el fundamento de la responsabilidad, en muchas ocasiones lo ha variado y dice, a pesar de estar probada la falla en el servicio, estamos hablando de un tema donde hay responsabilidad objetiva, pero aquí no habría ningún problema. ¿Cuándo podríamos decir que hay falla probada y ya miramos con respecto a los exonerantes de responsabilidad? ¿Cuándo hay falla presunta? Perdón. Se presenta la falla presunta cuando lo que se presume es que el Estado ha incumplido con sus obligaciones. ¿Cuáles obligaciones? Obligaciones en la elección de los funcionarios, obligaciones en el cuidado, obligaciones en la vigilancia. Es decir, se presume que el Estado no se comportó como garante, se presume que el Estado no se comportó como se debe comportar cualquier Estado en estas condiciones. ¿Qué pasa con estos dos tipos de responsabilidad? Tienen una importancia sobremanera en relación con la exoneración que eventualmente pueda tener el Estado. Cuando hablamos de una responsabilidad objetiva, el Estado solamente se puede exonerar por la existencia de una causa extraña, que será culpa exclusiva de la víctima, una, que es cuando, por ejemplo, los reclusos atacan a la guardia para escapar, está plenamente demostrado, pues ahí hay una culpa exclusiva de la víctima. Culpa exclusiva de un tercero ha sido discutida varias veces en la jurisprudencia del Consejo de Estado, porque incluso en algunos casos donde compañeros de los retenidos, han pasado casos con la guerrilla, compañeros de los retenidos, han tratado de liberarlos, pues sería la culpa de un tercero, pero en estos casos el Consejo de Estado ha variado a la responsabilidad subjetiva atribuyendo una falla en el servicio en la seguridad que el mismo, la misma institución penitenciaria debe tener cuando tiene conocimiento que es posible un intento de rescate de algunos detenidos. cuando hablamos y por supuesto la fuerza mayor la fuerza mayor aquí o el caso fortuito tiene mucha importancia, quiere decir que el caso fortuito exoneraría de responsabilidad y en la responsabilidad subjetiva el exonerante de responsabilidad se amplía, ya no solamente es por causa extraña, sino también se puede exonerar el Estado probando diligencia, probando prudencia, es decir, probando que hay ausencia en la falla del servicio. Ya concretamente con el coronavirus deberíamos plantear lo siguiente, primero, si fuese una responsabilidad objetiva, es decir, que el Estado debe proteger a todos los detenidos, pues la existencia de una pandemia mundial podría significar que estamos frente a un exonerante de responsabilidad. ¿Cuál es el problema acá? Que frente a esta pandemia que ha sido advertida, de hecho, el mismo decreto objeto de este coloquio, no lo determina, ya se ha ubicado una eventual falla en el servicio, el mismo Estado lo reconoce, por eso se llama un decreto en el que se va a reducir, hay que hacerlo, el hacinamiento carcelario y por eso permite ampliaciones entre los reclusos para que recobren la libertad, como nos lo explicó el doctor Beltrán, como nos lo dijo el señor viceministro, hay una política pública encaminada a que se puedan deshacinar nuestros centros de reclusión, hay toda una política, pero sin embargo, ¿cuál es el problema acá?, que si una persona muere, es muy difícil en las circunstancias que estamos que el Estado pueda probar que no existe una falla en el servicio, casi diríamos es imposible mientras haya hacinamiento, porque precisamente el hacinamiento es la causa de los contagios en una enfermedad proveniente de una pandemia como el COVID-19, esto haría que indudablemente si el Estado no toma medidas agresivas frente a esta enfermedad, lo más seguro es que en el futuro vayamos a ver muchísimas condenas en contra del Estado. ¿Cuál sería ya para concluir una posición que queremos plantear acá? Estamos en una situación de emergencia, una emergencia decretada con amparo en el artículo 215 de la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que le permite al Estado tomar medidas extraordinarias, por lo menos mientras pasa la pandemia. Ya sabemos, el hacinamiento carcelario es una situación dramática en nuestro país, es un Estado de cosas inconstitucionales, no va a cambiar, pero se agrava notoriamente con el coronavirus. ¿Qué proponemos nosotros? ¿Qué creemos? Que el Estado debe tomar una posición más agresiva para poder garantizar las medidas de bioseguridad en los establecimientos carcelarios. Una de esas medidas es el distanciamiento social. Aquí haríamos otra pregunta, ¿qué pasaría frente a una eventual responsabilidad del Estado? Si el Estado pudiese probar que los reclusos estaban amparados con un distanciamiento social, que se tomaron todas las medidas de bioseguridad, que todos están con caretas, que a todos se les puede tomar su temperatura, que aquellos que tienen una temperatura superior a 37.5 grados, se les toman las pruebas basadas en reactivos químicos para determinar que aquellos que se han logrado determinar con coronavirus se puedan aislar. Posiblemente entraríamos en un escenario donde el Estado podría eventualmente exonerarse de responsabilidad. Solamente estamos hablando en esta medida en lo que tiene que ver con el coronavirus. Por eso hacemos una diferencia entre los dos, las dos situaciones. La del hacinamiento carcelario es una que se va a recuperar, con el derecho ordinario y en este momento de emergencia creemos que podría tomar decisiones como esta. Tenemos desocupado el Coliseo del Campín, tenemos desocupado el Estadio del Campín, no se podrían transitoriamente para liberar mientras pasa el pico, mientras pasa esta pandemia, liberar, deshacinar un poco los centros de reclusión. Las URIs es un problema delicadísimo. Imagínense en el Estadio del Campín cuántas montando verdaderos campamentos podríamos tener ahí mientras se supera la pandemia. Coliseo del Campín, los mismos hoteles. Ya se ha escuchado por parte de algunos hoteleros que estarían dispuestos a que en sus hoteles se pudiesen tener algunas personas recluidas. Esto permitiría que ese sector económico se pudiese reactivar de alguna manera y deshacinar los centros de reclusión para garantizar la seguridad, la vida de las personas. Esta es una medida que parece en situaciones normales absurdas, pero estamos en un escenario de emergencia y que si no se hace nada, lo más seguro es que vamos a terminar en un estado de conmoción interior, porque los reclusos, las agentes que están retenidas en las cárceles, en la medida que aumenten los contagios, van a generar más rebeliones y se van a generar desórdenes que podrán no solamente conducir a que la gente muera por el coronavirus que puede ser el menor de los problemas, sino que mueran en verdaderos enfrentamientos con la guardia y con la policía o quizás con el ejército. Entonces, esa es nuestra propuesta final para que pasado el tiempo, si hacemos una ponderación de tipo económico, creemos que al estado le sale más barato adaptar transitoriamente sitios de reclusión que pagar posteriormente sentencias por responsabilidad del estado basadas en la omisión administrativa. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.